¿Cómo van, patrón? ¿Ahí siguen? Sí, siguen ahí. Yo sigo aquí en Sarabia. Aquí los espero. ¿Cuánto fue? 300. ¿Qué le va? Gracias. Para que siga observando. ¿Está curada esa rola? ¿Qué le va? La que están poniendo en la disco. Va por Zaragoza. ¿Te fijaste en esa cabroneta que está allá atrás? Estamos sospechosos de cabrón. Ahí viene, cabrón. Nos vamos por el rumbo de Otay. Por cualquier cosa. Yo voy a esta revolución. Nosotros nos seguimos derecho. Aquí los espero. Ya no los veo. Los tengo. Los sigo por revolución. Vienen otros cabrones. Se metieron por constitución. Ahí los agarramos. ¡Hijos de su puta madre! ¡Chingada madre! ¡Te vas a arrepentir, cabrón! Tengo el calor de la sangre que hierve. Brota el sudor del miedo que se pierde. Tengo la calma que no dice nada. Soy esa brisa que se hace más fuerte. Aunque las nubes se alejen y mi piel siga en sequía. Voy a llegar algún día a despejar mi regreso. Tengo la tierra que cuida el camino. Tengo las ramas de un árbol sin verde. Soy quien protege la noche cansada. Tengo siluetas que vienen a verme. Aunque las nubes se alejen y mi piel siga en sequía. Voy a llegar algún día a despejar mi regreso. ¡Vamos! 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 No les molesta que los revisen, ¿verdad? Chavo. Bueno... Disculpen las precauciones. Supe que andaban por Tijuana queriendo ajustar cuentas por lo del rayo. Mal que bien, yo soy compadre de los avendaño. Pues serás compadre, pero también eres de los que respetan los códigos. Por eso te citamos aquí. Pues si lo que ustedes necesitan es un intermediario, cuenten conmigo. Queremos proponerle una alianza. Déjalo usted, cabrón, y hablemos claro. ¿Me quieres de tu lado en la guerra? La muerte del rayo era innecesaria, pero una guerra no es la solución. Ramón mató al rayo sin razón y tiene que pagar. La guerra perjudica al negocio. Yo no me voy a meter, ni para un lado ni para el otro. Si lo que ustedes quieren es negociar, llámenme. Pero si no, no cuenten conmigo. Con todo respeto, don Ismael. Ismael, después del atentado de los avendaños no se van a quedar quietos. Contigo, sin ti, la guerra va. ¿Sí está bien, patrón? Sí. Prepáralo. Sí, señor. Váganse. ¿Qué hubo, Toño? ¿Pasó algo? ¿A dónde vas? Tengo que aguardarse un rato, chula. Pero van a estar bien cuidados. Los muchachos van a estar aquí las 24 horas. Me estás asustando, Joaquín. Es por pura precaución, nomás. Ando en bronca con los avendaños. No quiero que por chingarme a mí les vaya a pasar algo a ustedes. ¿Pero tú vas a estar bien? Me voy, mi hijo. ¿Me cuidas a tu mamá? Sí, papá. Quédate tranquila que este pleito lo termino pronto y todo vuelve a la normalidad. Te cuidas, amor. ¿Cuánto tiempo vamos a estar vigilados? Lo que haga falta es por tu seguridad y la de los plebes. Papi, mami. Hola. ¿Qué pasó, mi hijo? Hola, princesa. Vámonos, vámonos. ¿Qué huele a mi beso? No me van a ver en varios días. No digo, princesa. Súmense. ¿Me avisas cómo va? Ey. ¿Vamos? Se me van rapidito. Espérenme. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vengo de parte del general ¿Me esperan? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por aquí, por favor. Buenas noches, señor embajador. General, you can understand our concern. Assassination in a nightclub, shooting in Tijuana, bombing in Guadalajara. Nobody wants an unstable neighbor. That won't solve anything. Mr. President, as you already know, there is a war going on between drug cartels, and I guarantee you, a jail cell will not stop them. Someone who speaks their own language. Only one of their own can control them. We're doing the same thing in Colombia with great success. Look, whether we like it or not, drug trafficking isn't going anywhere. What we need is an inside man that can guarantee us peace. No es tan sencillo. Se necesitaría una evaluación profunda para identificar a un posible candidato. We want Amado. Imposible. General, we put Miguel Ángel behind bars because he had too much power. Amado, as his second in command, has the necessary power to be recognized as their leader, but not enough that we can't control him. Imagino, embajador, que se trata solo de una sugerencia. It's a suggestion I recommend you follow. Otherwise, all the accusations that General Blanco has managed to keep secret over all these years will come to light. ¡Fuerta y urchios! ¡Fuerta y urchios! ¡Fuerta y urchios! ¡Sí, de nuevo! ¡Fuerta y urchios! ¡Fuerta y urchios! ¡Fuerta y urchios! Se me quedaron los dibujos de los niños. No hace falta. No vas a saber cuáles son. No me tardo nada. ¿Vamos? Vamos. No me tardo nada. No me tardo nada. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué onda, güero? Espéreme tantito. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ven. Estoy listo. ¿Listo para qué? Para quedar de ti y de tus hijos. Comencemos una vida juntos la vez de aquí. Gracias a sus desmadres. Los gringos ya nos echaron el ojo. Los gringos no tienen por qué meterse. Las cosas son como son. Ramón mató a mi compa. Yo voy a matar a Ramón. Te voy a matar a ti, perro. A ver, a ver, a ver, hazte pa' allá, chinga. Ya, llévatelo, hazte pa' allá. Hazte pa' allá, llévatelo pa' allá. A este ritmo vamos a terminar todos encarcelados y el gobierno manejando nuestro negocio lo que quieren. Las muertes nos olvidan tan fácil, amado. Yo sé que no, pero este es momento de pensar con la pinche cabeza, no con las pistolas ni con los huevos. ¿Qué es lo que ofrece el gobierno? El gobierno nos va a dejar trabajar tranquilos siempre y cuando yo les garantice que va a haber paz entre nosotros. Y ganancias para ellos. Y si no hay paz, ¿qué? Chapo, con los gringos no se juega. Si no les damos lo que quieren, terminamos todos presos. O bien muertos. ¡Ustedes escojan! Yo le entro. No mames, Benjamín. Ramón y yo le entramos a la tregua. Muy bien, Benjamín. A ver, Joaquín. Empieza con la cabeza. No seas impulsivo. No te conviene quedarte aislado. Dale. Vamos, ¿vamos? ¿A dónde vamos? Vamos de paseo, mi reina. ¿Ven ese coche que está ahí? Sí. El paseo empieza subiéndose ahí. El que llegue primero, gana. ¡Ala! 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 ¿Señora? Por la unión. ¿Qué dice? ¿Alguien se anima? No. Órale, pues. Véngase. Vente, chapón. Véngase. Si bajamos la guardia, estos cabrones nos chingan. Eso es paranoico, compadre. Amado tiene poder. Yo los conozco, güero. Estos nos van a quedar tranquilos. ¿Uno con azúcar? No, yo no quiero. Tómate, la princesa. Dale. No me precies. Dale, antes de que se te enfríe. Ven, así yo te ayudo. Dale. Y otro con más azúcar. Dale, tonta. Vamos. De nada, chía. De nada, tómate. ¿Viste que está rica? Toda. Eso. Falta poquito. ¿Ves? Duérmete, pa'is. Duérmete. Anda. ¿De verdad, no quiero. Cuốn. Es. O ποYes. Cuốn. Es. Es. Ese. Es. Es. ¿Qué es eso? Una sorpresa. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué está hecho? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? Yo creo que? ¿Qué es eso, ¿qué es eso? ¿Cómo van? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ¿Te puedes parar? ¿Cam applano? ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡Yo puedo solo! No te hicieron nada, cabrón. ¡Nada! Perlito, perdóname. Lo lamento mucho, güero. Cuenten conmigo para lo que necesiten. ¿Por qué no mataste a Lobito? Porque Ismael tiene razón. Si lo hacía la matanza de nuestras familias, no iba a tener fin. Mi familia ya está muerta. Pero Benjamín y Ramón siguen vivos. Esto sigue, güerito. Te lo juro. Y son ustedes como padres de familia los que tienen la obligación moral de dar a sus hijos buenos valores. El narcotráfico penetra cada día más todos los estamentos de la sociedad mexicana. Murieron civiles, pendejo. La noticia de la discoteca está por todas partes. Así es siempre, hombre. Luego se calman. Pero no hay más que que se calme. Los narcotraficantes, esos señores de la muerte, que se pavonean en grandes autos y van a grandes eventos sin tener el más mínimo asomo de piedad por la adicción que consume a nuestros jóvenes. Dejo estas palabras en sus conciencias y le pido al Padre Celestial que nos muestre la luz al final del túnel. Te nombramos líder para que mantengas la paz. Si no puedes, vuelves a la cárcel. Van a tener su paz. Voy a eliminar al Chapo Guzmán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!